Hola, mi nombre es Cassie. Acabo de cumplir 19 años y me acabo de casar. A diferencia de la mayoría de las personas que se casan por amor, yo me casé por otra razón. Me casé con mi novio por venganza. ¿Eso suena loco? Bueno, cuando se trata de mi nuevo esposo Jerry, le amo y le odio al mismo tiempo. ¿Alguna vez te sientes como yo me siento? Si es así, haz clic en los botones me gusta y suscribirse. Esta es mi historia. Para ser perfectamente honesta, la persona más feliz en mi propia boda no fue la novia. Fue mi padre. Prácticamente me obligó a casarme porque la rica familia de Jerry estaba invirtiendo en el negocio de mi padre que estaba en bancarrota. No estuvo tan mal al principio. Realmente me enamoré de Jerry porque es muy guapo, encantador y divertido. Pero cuando lo conocí más, descubrí que tenía un defecto importante. Cuando Jerry declaró su amor por mí frente a nuestros amigos y familiares, mi corazón se aceleró en mi pecho. Le devolví la mirada con amor. Pero en la recepción escuché a Jerry coqueteando con una de mis propias damas de honor. Eres muy guapa, dijo. Si no me casara con Cassie, me casaría contigo. Debajo de su encantadora sonrisa, Jerry era horrible. ¡Era un golfo! No puedo creer que estuviera coqueteando con otra chica en nuestra propia boda. Pero entonces lo sorprendí mirando a otra mujer mientras hacíamos el baile de la conga. Alejé su mano de mi cintura y luego tropezó y cayó de bruces. La fiesta terminó abruptamente porque Jerry se rompió los dientes delanteros. Tenía mucho dolor y tuvimos que llevarlo al dentista de inmediato. Quería consolarlo como debía hacerlo una esposa adecuada. Sin embargo, no pude hacerlo. Jerry se merecía todas las cosas malas que le estaban pasando. Pero de repente me sentí muy culpable por tener estos malos pensamientos. ¿Entiendes lo que estaba sintiendo? Era como si hubiera dos chicas en mi cuerpo. Una le amaba mucho, la otra quería matarlo. El día que nos fuimos a nuestra luna de miel se puso aún peor. Supongo que Jerry quería mostrarme lo macho que era superando el límite de velocidad. No me sorprendió escuchar las sirenas detrás de nosotros. Un policía de tráfico nos detuvo. Jerry se preocupó al principio. Luego vio que el policía era una mujer. Ella no nos va a poner una multa, me dijo con arrogancia. Tan solo mira. Así que vi a un maestro seductor en el trabajo. Él bajó sus ojos, escogió todas las palabras adecuadas. Dijo que si se hubiera casado con la mujer policía en lugar de conmigo, estaría acelerando más para llegar a su luna de miel. Por supuesto, la policía de tráfico se sonrojó y nos dejó salir con solo una advertencia. Fue muy humillante sentarse allí y ver a mi esposo coquetear con otras mujeres. Quería castigar a Jerry para cuando llegáramos al aeropuerto. Pero de nuevo, el universo lo hizo por mí. Estábamos registrándonos cuando la seguridad del aeropuerto nos detuvo. Aparentemente había otro hombre con el mismo nombre que era un criminal y estaba tratando de huir del estado. Jerry pasó por un registro corporal completamente humillante y un largo interrogatorio en el centro de detención. Una parte de mí odiaba tener que dar fe de su identidad, pero tenía que hacerlo. En lugar de estar agradecido conmigo, Jerry estaba de muy mal humor para entonces. Se sintió aún peor cuando se enteró de que había cambiado nuestro destino de luna de miel. Verás, incluso antes del día de nuestra boda, cancelé en secreto nuestra reserva en un hotel resort de cinco estrellas. En cambio, encontré un bed and breakfast aislado en medio de una isla desierta, en medio de un lago, en medio de la temporada de huracanes. Y no lo hice por razones románticas. Tomamos un bocado rápido antes de abordar nuestro avión. Por supuesto, Jerry también estaba coqueteando con las camareras. Quería que se tragantara con la comida. Quería que se cayera de la silla, pero a Jerry le esperaba peor suerte. Supongo que el sándwich de atún picante no estuvo de acuerdo con su digestión, porque para cuando ya estábamos en el aire, Jerry se dirigía al baño del avión, donde pasó la mayor parte del vuelo vomitándolo todo. Una atractiva asistente de vuelo vino a ver cómo estaba, justo cuando estaba a punto de sentarse a mi lado nuevamente. Le pidió un poco de café para calmar su estómago. También le guiñó un ojo y la observó caminar por el pasillo, pero justo cuando estaba a punto de beber nos topamos con turbulencias. De hecho, me regodeé cuando derramó ese café hirviendo en su regazo. A estas alturas quería gritarle. Yo quería decir, oh, Jerry, ¿no ves lo que está pasando? Siempre que coqueteas o engañas a tu nueva esposa te pasa algo malo. Pero por supuesto que no lo hice. El universo lo había castigado lo suficiente, pensé. Ahora era mi turno de hacerlo. Cuando aterrizamos, mi nuevo marido tenía la cara hinchada, olía mal y tenía la entrepierna quemada. Ahora es el momento de revelar mi gran secreto. Como siempre me hacía sentir tan mal, curé darle una lección a Jerry en nuestra luna de miel. Entonces contraté a una actriz llamada Samantha. Ella y algunos otros iban a estar con nosotros en nuestra luna de miel y tenían un trabajo. Los contraté para asustar a mi nuevo esposo. Quería venganza. Yo ya estaba sufriendo en este matrimonio y quería que él también sufriera. De verdad, quise cancelarlo muchas veces. Pero después de todo lo que hizo, Jerry decidí seguir adelante con mi plan. Le envié un mensaje de texto a Samantha. Le dije que estábamos a punto de aterrizar y que esperaba que todo estuviera listo para Jerry. Ese fue el último mensaje que tuve que enviar a mi teléfono, porque fue entonces cuando comenzó la gran tormenta. Pasara lo que pasara esa noche, Jerry no tenía forma de escapar. El señor Smith, el antiguo propietario del Bed and Breakfast, nos recibió en los muelles y nos llevó a la posada. Ya estaba lloviendo. Jerry pensó que todo era romántico y encantador. Luego encontró un libro llamado The Smith Inn. Leyó las primeras líneas y se dio cuenta de que nos habíamos registrado en un lugar encantado. ¿Tú sabías sobre esto? Preguntó con los ojos muy abiertos por el miedo. Fingía estar conmocionada y asustada. Este edificio no fue construido como posada. Solía ser un orfanato. Jerry dijo con un chilleto que no era de macho en absoluto. Lo cerraron porque estaban usando a los niños para experimentos. Pasaron algunas décadas y luego lo convirtieron en una posada calificada como el lugar más embrujado del mundo. Quería reírme en la cara de Jerry, pero tenía que mantener la calma. Me recordé a mí misma que debía darle a Samantha una gran bonificación por plantar ese libro. Fue una genialidad absoluta. Intenté tranquilizar a Jerry diciéndole que todo iba a ser maravilloso en nuestra luna de miel. Luego el señor Smith nos llamó para cenar. Nos sirvió la especialidad de la casa. Fue un guiso de sangre negra con algunos afrodisíacos añadidos. Lo llamamos nuestro guiso de amor, dijo antes de dejarnos para nuestra comida. Jerry miraba con cautela su comida. En verdad, parecía asqueroso, pero estaba delicioso. Lo que sea que hubiera allí, estaba segura de que era comestible. Todo esto era parte del plan. Jerry estaba a punto de dar un mordisco cuando entró una mujer extraña pero hermosa. Buenas noches, dijo. Espero que lo estés pasando bien. Los ojos de Jerry se iluminaron. Le sonrió a la mujer con su sonrisa asesina y le preguntó si sabía sobre este lugar. Sí, respondió la mujer. Soy Margaret Smith. Soy la esposa del guardés. Pude ver la confusión en el rostro de Jerry. El cuidador era un anciano. ¿Cómo podía tener una esposa tan joven y hermosa como ella? Luego empezó a coquetear de nuevo. Incluso le preguntó por el libro. Oh, estoy segura de que un hombre grande y fuerte como tú no se asustará con un montón de historias de terror, agregó con una risa seductora. Todas esas cosas sucedieron hace mucho tiempo. Por supuesto, Jerry tenía que demostrar que no estaba asustado, así que él también se rió, pero pude ver que se estaba asustando un poco. Por una vez ni siquiera me importó su coqueteo, porque esa noche todos los temores de Jerry cobraron vida. Cuando llegó a la hora de acostarme fingí estar muy cansada y con sueño. La verdad es que estaba esperando que continuara el espectáculo. Jerry estaba muy cansado y se durmió de inmediato. Luego empezó a dar vueltas y vueltas. Comenzó a gemir en sueños. Lo desperté suavemente. Los ojos de Jerry se abrieron de golpe. Estaba cubierto de sudor y temblaba. Me dijo que tuvo el sueño más aterrador sobre este lugar. Soñé que esta noche iban a suceder cosas terribles, dijo con pavor. Fijí estar preocupada. Apuesto a que el estofado fue lo que le dio las pesadillas. Fue otro punto extra para Samantha y su equipo. Jerry estaba sentado en la cama, demasiado asustado para volver a dormirse. Luego escuchamos pasos que venían del pasillo. Escuchamos sonidos de niños y estaban hablando y riendo. Pero pronto su risa se convirtió en gritos. Jerry comenzó a temblar de miedo. Se acurrucó más cerca de mí. Después de un rato se volvió muy silencioso y susurré. Tengo que orinar. Realmente lo hice. Le pedí que viniera conmigo. El baño estaba al otro lado del pasillo. Jerry abrió la puerta con cautela y salió primero. La costa está despejada, dijo. Metí mi puño en la boca tratando de evitar que las risitas escaparan. Todavía estaba en el baño cuando comenzamos a escuchar el sonido de cadenas arrastrándose por el suelo. Jerry empezó a golpear la puerta. ¡Déjame entrar! Gritó. Pero le dije que aún no había terminado. ¡Abre la puerta casi! Gritó de nuevo. Esta vez pude escuchar miedo real en su voz. Este era el momento que estaba esperando. Le dije que abriría la puerta si admitía que tenía un problema. Era un golfo terrible y un marido pésimo. El sonido de las cadenas se hacía más fuerte. Escuché a Jerry correr de regreso a nuestra habitación. ¡Oh no! Dijo. ¡Nuestra habitación está cerrada! ¡Por favor, casi! Si realmente me amas, ¡abre la puerta! De repente me sentí culpable de nuevo. ¿No era suficiente que Jerry hubiera tenido tanta mala suerte hasta ahora? Mi corazón se ablandó un poco, así que abrí la puerta. Pero ahora, en lugar de solo cadenas, comenzamos a escuchar a alguien gritar. Jerry me agarró de la mano y corrió hacia las escaleras. ¡Corre! Jadeó. Pero incluso antes de llegar a las escaleras apareció un niño en el pasillo detrás de nosotros. ¡Ayúdame! Dijo. Jerry ya no pudo contener su miedo. Chilló como una niña y prácticamente voló escaleras abajo arrastrándome con él. Estábamos jadeando cuando irrumpimos en la cocina y Margaret estaba allí. ¡Hay algo aterrador allá arriba! Jerry chilló. Parecía un niño aterrorizado. ¡Oh, no seas tonto! Dijo con otra risa. ¿Quieres un bocadillo de medianoche? Se dio la vuelta para hacer un sándwich y vimos que había algo en la espalda de su blusa. Jerry se acercó a Margaret como para limpiarla. Entonces jadeó. No era tierra ni barro en la blusa de Margaret. Era sangre roja fresca y había un pequeño mango plateado que sobresalía de ella. Cuando se dio la vuelta de nuevo, Jerry tiró bruscamente de mí detrás de él. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué está pasando aquí? Preguntó enfadado. Margaret le sonrió dulcemente y me miró directamente. En su mano sostenía un cuchillo de pan. Siento que eres infeliz casi, susurró. ¿No estás en tu luna de miel? Jerry se acercó más a él. No te atrevas a acercarte a ella, le dijo al bello y siniestro rostro de Margaret. Yo mientras tanto quería aplaudir. Esta actriz era realmente extraordinariamente buena. Luego comencé a hablar con Margaret. Le dije que me sentía mal porque mi nuevo marido era un gran golfo. Dije que me dolía porque Jerry ni siquiera parecía respetarme en absoluto. Comencé a llorar y tampoco estaba actuando. Mi querida niña, respondió ella. Estoy segura de que tu marido puede explicarse a sí mismo. Jerry centró toda su atención en mí. ¿Me amas casi? Dijo con una mirada de asombro. Por supuesto que sí, grité. No me habría casado contigo si no lo hubiera hecho. Entonces todo el rostro de Jerry cambió. Al principio hubo conmoción, luego incredulidad. Entonces pareció absolutamente aliviado. Te amo más que a nada en el mundo, dijo en voz muy baja. Pensé que solo estabas conmigo porque tus padres te obligaron a hacerlo. Por eso coqueteo. Quería ponerte celosa. Me dolió mucho pensar que me iba a casar con una chica que no me amaba. Jerry tomó mi cara entre sus manos y pareció haber olvidado que había una mujer extraña en la habitación que obviamente pensó que era un fantasma. Me enamoré de ti la primera vez que te conocí, agregó. Prometo ser una mejor persona. Prometo dejar de coquetear. Eres la persona más importante de mi vida. Así que en la cocina de ese bed and breakfast embrujado, con una actriz muy hábil actuando como un fantasma, finalmente entendí a mi esposo. Ambos lloramos y nos besamos. Fue el momento más hermoso de mi vida. Estoy muy contenta de que ya hemos arreglado esto, dijo Margaret con una sonrisa. El amor verdadero es algo asombroso. Por favor, casi, susurró Jerry en el camino de regreso a nuestra habitación. ¿Podemos empezar de nuevo? Asentí. Jerry no tuvo más mala suerte esa noche. Y si había más ruidos extraños, nos olvidábamos de cualquier otra cosa, excepto el uno del otro. Al día siguiente me desperté con una canción en mi corazón. Jerry me rogó que fuéramos a otro hotel. Por supuesto, tuve de acuerdo. Recogimos nuestras maletas y nos encontramos con el señor Smith en la puerta principal. Jerry quería irse de inmediato, pero le hice quedarse un rato para dar las gracias. Lo pasamos muy bien, dije con sinceridad. El señor Smith sonrió. Entonces Jerry notó algo que no vimos antes. Era una pintura de una mujer hermosa cerca de la puerta principal. ¿Quién es esa? Jadeó. El señor Smith se rió entre dientes. Esa es Margaret, mi esposa durante 60 años. Respondió. ¿No es hermosa? Lamentablemente falleció hace años. Luego dijo algo realmente espeluznante. Fue un crimen pasional, agregó con seguridad. Ella era una golfa terrible. Cuando la confronté, dijo que quería el divorcio y no podía dejar que lo hiciera. Me enviaron a prisión por 25 años. Espero que me perdone por lo que hice. Los ojos de Jerry se agrandaron más de lo que había visto antes. Prácticamente me arrastró fuera del lugar, pero en secreto estaba muy impresionada con Samantha y su equipo de actores. Realmente encontraron una manera de asustar a Jerry. No me sorprendería saber que el señor Smith estuvo involucrado todo el tiempo. Mientras mi esposo estaba ocupado registrándonos en el aeropuerto, llamé a Samantha. Bravo, dije. Fue un gran espectáculo lo que hicisteis anoche. Y funcionó, pero Samantha tenía su propia sorpresa para mí. Descubrí que nunca llegaron a la isla. Debido a la tormenta, no pudieron llegar. Había estado tratando de llamarme toda la noche para decirme que tenían que cancelarlo, pero no pudo comunicarse conmigo en mi teléfono. Sentí la piel de gallina en la parte de atrás de mi cuello. Me acurruqué más cerca de Jerry cuando llegamos al avión. Besó la parte superior de mi cabeza y me dijo que no me preocupara. La pesadilla terminó. La mala suerte también se acabó. Los últimos días han sido terribles para nuestro matrimonio, pero iba a cambiar. Íbamos a una verdadera luna de miel. Y esta vez él se aseguraría de que nuestro matrimonio fuera grandioso. Yo lo miré. A pesar de todo lo que había sucedido hasta ahora, me di cuenta de que estaba equivocada al dudar u odiar a mi esposo. Sus sentimientos por mí eran reales y verdaderos. Suspiré feliz y me acurruqué aún más cerca. Me di cuenta de que me casé con él por amor después de todo.